qué más amigos y colegas del canal qué bueno tenerlo por acá nuevamente bueno que le han dado clic a este vídeo el día de hoy como todos los días quiero traerles por acá una gran recopilación de ideas el cual sé que les va a encantar son ideas de paisajismo o ideas que puedes utilizar para darle un toque diferente a tu patio o a tu terraza imagínate esta idea espectacular ahí en el patio de tu casa se verá de maravilla dándole un toque de lujo y haciéndolo un poco especial donde podrás descansar y podrás deslumbrar con todas estas bellezas que estás viendo acá y que tú podrás también hacerla en tus espacios así que queda hasta el final de este vídeo inspirarte con todas estas ideas si eres constructor también te pueden servir estas ideas para inspirarte y realizar estos hermosos trabajos no no ¡Gracias! 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 Si ya has llegado hasta esta parte del video, es porque te han gustado todas estas maravillosas ideas. Así que ya sabes, guarda la que más te guste, para que algún día cuando tengas ese espacio disponible, puedas dar un toque diferente y comenzar a crear el patio o la terraza de tu sueño. Para eso te traigo estas ideas de paisajismo, el cual a todos nos gustaría tener uno así. Entonces, ya hasta el final de este video, deja tu like, tu comentario y comparte todas estas ideas para que más personas puedan verlas y también puedan apoyar este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!